Van a empezar el lunes, van a haber por lo pronto dos equipos, dos equipos, cada uno de ellos con un educador social, con un técnico de integración social y con un auxiliar. Va a consistir básicamente en lo que ya ha consistido otros programas de educadores de calle, como ya hemos dicho, pues van a atender a los propios menores de la calle para intentar convencerles que puedan volver al centro, aquellos que sean más accesibles y que haya más posibilidades, y aquellos otros que no quieren habrá que atenderlos igualmente, pues porque algunos están enfermos, porque tienen problemas de drogadicción, en fin, que los educadores de calle puedan ser el recurso personal que pueda haber inmediatamente en la calle atendiéndolo para cualquier necesidad que tenga. Pero también queremos que estos educadores participen como mediadores con la población, con el resto de la población merillense, es decir, pretendemos que sirvan para que esa inseguridad o esa sensación de inseguridad objetiva o subjetiva que puedan tener las personas de los merillenses, se pueda minimizar en la medida de lo posible atendiendo o acudiendo a estos educadores de calle, pues para reclamar su atención, pues para que puedan intervenir esos educadores en cualquier momento que hayan visto o hayan detectado cualquier problema por parte de los menores. Así que pretendemos que jueguen con ese equilibrio de atender a la población, por un lado en general, y atender a los propios menores para cubrir sus necesidades.